Muy buenas tardes amigas, amigos de CNR Noticias, les quiero comentar que, pues bueno, se debe de dejar mucho en la calle Ámbar, en esta parte en especial, en la que pues estamos cerca de la secundaria, ¿por qué? Pues por varias razones. Una de ellas es que, ahí se iban a dar la vuelta en U, pero nos vieron que estamos grabando, una de ellas es esta cuchilla, que queda aquí precisamente, y que tiene una vuelta en U prohibida, o sea, antes aquí te podías dar la vuelta en U, llega un momento en el que lo clausuran, pero la gente, como es esta cuchilla, sigue dándose la vuelta en U, y esto provoca que haya, obviamente, pues, caos vehicular en las horas pico de la escuela. Cuestión que se solucionaría, dándole de una vez los tres carriles a esta calle, o de este lado, o bien, pues, repartiéndolos, eliminando una parte del camellón, para que, pues, fluya la circulación de una mejor manera, y se elimine esta, o construyendo el camellón, ¿no? Ya, continuarlo. ¿Por qué? Porque se han generado accidentes, se han generado atropellamientos, o con datos de ellos, y es lo que estamos diciendo, precisamente, Carlos Alatorre, que está prohibida la vuelta en U, pero, muchas gracias, pero, pues, está prohibida la vuelta en U, y hay gente que, de todas maneras, se la da. ¿Por qué? Porque está esta cuchilla, y confunde a la ciudadanía. Estamos invitando a las autoridades a que, pues, ejerzan el presupuesto de una vez, y hagan una reestructura de este boulevard, propiamente, ¿para qué? Para que no haya confusiones, pero, sobre todo, por la seguridad de los alumnos en esta área. Se deben de marcar bien los saltos, y, pues, no tenerlos nada más así. Estamos transmitiendo en vivo, a través de CNR, en la ciudad de Ensenada, y recuerde, que esta vuelta en U está prohibida, no la haga. No se arriesgue a una multa, o a atropellar a alguien, o a chocar con una persona.